De acuerdo con algunos historiadores, en la elección del 22 de octubre del año de 1916 participó solamente el 40% de la población que tenía derecho a sufragar. Sin embargo, otros hablan de hasta el 20, incluso algunos dicen que hasta el 15. Como quiera que sea, se podría decir que hubo representación del país, representación de lo que era la sociedad, aunque predominaban los militares, ahí estaban los obregonistas, ahí estaban los carrancistas. El capítulo terminaría en el momento en que ya presidente de la República, Venustiano Carranza, es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Sin embargo, el documento ahí queda como la mayor, vamos a decir, la mayor búsqueda de Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista para darle sentido a lo que era la revolución, para volcar en un documento, la carta magna, justamente en los preceptos por los que se habían peleado largamente. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana, lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.